Hola, soy Marcelo Torres Cofiño, hijo, padre, esposo, un ciudadano como tú. Y gracias a tu confianza, hoy soy diputado federal por el Partido Acción Nacional. Los diputados federales tenemos una gran responsabilidad. Somos tu voz, somos tus ojos y debemos tener una gran responsabilidad para darle a los mexicanos las mejores reformas. A lo largo de estos dos años, he ocupado cargos muy importantes dentro de la Cámara de Diputados. Fui presidente de la Comisión de Minería, vicepresidente de la Cámara de Diputados y actualmente soy vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Como te lo dije durante campaña, tú mandas, yo cumplo. Y por ello he recorrido todas las calles, he regresado con los ciudadanos, te he tomado el pulso y he defendido todas tus propuestas en Cámara de Diputados. Incremento de impuestos, crearon más impuestos y aumentaron el IVA. El discurso del Ejecutivo no son más que buenos deseos, son discursos mediáticos. Te quiero compartir mi postura ante un tema que nos afecta a todos. Sé que estás cansado de tanta corrupción. Sé que estás cansado de las malas decisiones tomadas en los tres niveles de gobierno, de los pobres resultados en nuestra ciudad. Sé que tienes dudas sobre el comportamiento de algunos gobernantes. Sé que hay casos que te indignan. El comportamiento del anterior alcalde Eduardo Olmos. La megadeuda del Estado. La complicidad del exgobernador Humberto Moreira. Del exgobernador interino Jorge Torres López. Del ex tesorero del Estado Javier Villarreal. Sé que tienes dudas sobre la licitación del alumbrado público en Torreón. Sé que batallas para pagar el aumento de transporte. Sé que no te parece bien que te corten el agua cuando adeudas la recolección de basura. Sé que los jóvenes necesitan empleos dignos y bien pagados. Sé que los parques industriales demandan atención urgente. Nada de lo que pasa en Torreón me es indiferente. Estoy atento de todo lo que pasa en mi ciudad. Por ello es que en el Congreso busco mayores apoyos para Torreón. Te invito a que platiquemos a través de las redes sociales. A que juntos hagamos, a que juntos transformemos y a que juntos avancemos. Soy Marcelo Torres, soy tu diputado federal.